Bienvenido, Quito le abre los brazos al Papa Francisco. El pontífice llegaba este domingo a Ecuador, donde iniciará su gira latinoamericana, que le llevará también a Bolivia y Paraguay. En las calles de la capital su imagen era omnipresente, y los fieles manifestaban las virtudes del jefe máximo de la Iglesia Católica. Es muy cercano, diría yo, porque también tiene un poco el carisma de lo que era Juan Pablo II en ese tiempo. Entonces, él es muy humano como todo, sino que se ha visto, se da a conocer el carisma, se hace sentir ese carisma. Es un padre muy bondadoso, que está con la gente humilde, y eso nos caracteriza aquí a la gente latinoamericana, y especialmente de aquí de Ecuador. Esta es la segunda vez que el país recibe a un Papa después de la visita en 1985 de Juan Pablo II. Entonces, un 94% de la población se consideraba católica, frente al 80% que hoy afirma seguir ese credo. Un descenso asociado en gran parte al avance de las iglesias evangélicas. Estas han logrado atraer a miles de indígenas andinos desencantados por la falta de atención de la jerarquía católica. En las dos misas campales que celebrará a su paso por el país, Francisco tiene otra oportunidad para convencer de que esta iglesia está de su lado.